Animales híbridos increíbles. El leopón es un híbrido, nacido de un leopardo macho y una leona. El ligre es el animal híbrido que nace del cruce entre un león y una hembra de tigre. El tigón es el resultado de cruzar a un tigre macho con una leona. El jagleón es una extraña combinación de jaguar y leona. El pumapardo es un animal híbrido que surgió del cruce entre un puma macho y una hembra de leopardo. El cebroide es la mezcla de cebra con caballo. El oso grolar es un híbrido de oso polar y oso pardo. El cama es un híbrido de dromedario y llama. La narluga es un animal mezcla entre narval y beluga.